El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 13 de marzo, Salmo 144. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenos de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es compasivo y misericordioso.